Amor La mañana alumbraría con su brillo ese camino que me lleva hasta tu amor Amor, entra en las sombras de mi cama, quiero tenerte una vez más junto a mi piel Verás como te invade mi deseo Entre mi mano tus cabellos, un torbellino de silencio, donde se pierde mi caricia otra vez Vuelo laberinto de mi dedo, como noche sin estrella, caracola de mis sueños Quisiera acariciar toda la vida, mientras tú sigas dormida, soñando sobre mi pecho Vuelo, vuelo a sal de la bahía, cuando juegas en la orilla, su alborota corre el viento Me embruja con su brillo y su lenura, como una noche serena, alumbrandome la luna Amor Mujeres, con el perfume de tu pelo, va marchitando los canines y el clave Mujeres, ese perfume es el veneno Es el delirio de los celos, cuando su aroma con el viento va enamorando corazones sin querer Quisiera estar amarradito a tu cintura, como los pájaros volar sobre la mar Saber dónde se ocultan tus deseos Entre mi mano tus cabellos, un torbellino de silencio, donde se pierde mi caricia otra vez Quisiera acariciar toda la vida, mientras tú sigas dormida, soñando sobre mi pecho Vuelo, vuelo a sal de la bahía, cuando juegas en la orilla, su alborota corre el viento Me embruja con su brillo y su lenura, como una noche serena, alumbrandome la luna Pero laberinto en mi dedo, como noche sin estrella, caracola de mis sueños Quisiera acariciar toda la vida, mientras tú sigas dormida, soñando sobre mi pecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!